Vaya, pues samaritano me llamaban a mí, ¿entiendes? Y a toda la gente del barrio siempre ayudaba, mira pa' eso Hasta que un día caí y vi que nadie se ocupó de mí, mi hermano A mí no me pidan nada 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 Yo creí que en la mitad Al dejarse cultivar Como el árbol que da fruto Pero muchacho que yo soy fruto La vida no vale nada A mí no me pidan 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 nada Programando DJ Armin El blanco del suel, el que te pone a mil A mí no me pidanán, a mí no me pidanán A mí no me pidanán, a mí no me pidanán Ay Dios mío, si yo pudiera, cerra los ojos y cambia de nueva Seguro que la perdición hoy es también La perdición mañana mismo pudiera A mí no me pidanán, a mí no me pidanán A mí no me pidanán, a mí no me pidanán Programando DJ Armin, el blanco del suel, el que te pone a mil Oye, come candela y cómela 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 Ese ano este negro no la va a comer ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!